Doña Socorro Matus, conocida como Doña Coquito, la abuela vandálica, lamenta que en cinco días se cumplan ya dos años de crisis sociopolítica y que aún se mantenga la represión. De los periodistas golpeados, marginados, como que no, sea que no hablara, pero el corazón se siente que se grita con fuerza el dolor y todo esto que estamos pasando. Yo quisiera que en esa fecha sucediera algo nuevo, que lo que estamos pasando con esta enfermedad, que sea acontecido, no pase a más de lo que ha pasado. Porque yo sé que Nicaragua es libre, libre de enfermedad, libre de este hombre, que no se sabe a dónde está. Sí, cinco días faltan para que se cumpla dos años y esos días esperamos que algo aconteste, algo como una victoria, como algo que le esperamos que aunque la victoria no es por ser victoria, sino porque siempre el dolor existe en las madres y en todos los nicaragüenses, especialmente yo, Miriam del Socorro Matus, Alemán, que me dicen la vandálica, lo siento de corazón, lo siento del alma, porque de ese día yo me entregué el cuerpo y alma para esa gente y yo nunca lo voy a abandonar ni en mis pensamientos, ni en mi oración me lo pongo todos los días. Doña Coquito recordó que se debe de seguir demandando la libertad de los presos políticos. Qué barbaridad en qué cabeza cabe este que dirige la gobernación de la policía, sacar a personas delincuentes, asesinos, violadores, y a los presos políticos lo dejan como que no son personas, como que si no son personas que tienen derecho a la libertad. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que quieren de ellos? Piensan de que son olvidados por Nicaragua, por todos nosotros, no es olvidado todo eso de los presos, porque es un dolor grande que sentimos tanto las madres como las personas, que sentimos el dolor que en verdad se siente cuando uno mira la ausencia de esas personas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.